¡Suscríbete al canal! El poli a clases presenciales. Tras dos años de cursos en línea, estudiantes y maestros retomaron sus actividades académicas de manera híbrida. La mitad irá a los planteles y la otra mitad desde casa. El poli garantizó que este ciclo escolar, enero, junio 2022-2023, cuenta con medidas sanitarias para garantizar la seguridad de los alumnos, como sanitización de salones y equipos de trabajo. Mientras que en la UNAM el regreso también híbrido. En la Facultad de Derecho hubo presencia de estudiantes. El 48% de los alumnos optó por tomar clases presenciales y el 52% restante optaron por tomar clases híbridas. Estamos pidiendo que tengan el esquema completo de vacunación, además del uso obligatorio del cubrebocas. En los casos que alguien venga sin cubrebocas, no lo dejamos accesar y le proporcionamos uno. Y bueno, previo a este regreso a clases, México, escucho ustedes, registró más de 100 mil casos de contagios de COVID-19 este fin de semana. Tan solo este fin de semana. Solamente el viernes la Secretaría de Salud reportó más de 45 mil casos. Hace apenas unos momentos Estados Unidos elevó a muy alto el nivel de riesgo en México debido al aumento de contagios, por lo que pide a sus ciudadanos no viajar a México. Uno de estos nuevos contagios fue Pedro Centeno, director del Issste. Informó que presentó síntomas leves y que se encuentra bajo tratamiento médico homeopático. Esto último desató, por supuesto, todo tipo de críticas y comentarios negativos hacia la institución, hacia el Issste. Pues claro, si él es director de una institución salud en México, ¿cómo dice que él se está sometiendo a un tratamiento homeopático? ¡Qué barbaridad! Y bueno, quien también dio positivo a COVID-19 fue Justin Trudeau. El primer ministro de Canadá señaló que seguirá trabajando de forma remota. Tomando las medidas sanitarias correspondientes, hizo un llamado a toda la población para que se apliquen las vacunas. Tras enterarse de esta noticia, López Obrador le deseó una pronta recuperación.